Música Soy Cinta López Castro, soy orgullosamente capitalina, represento a la capital de este país, a la Ciudad de México, muy orgullosa. Pues los temas que me interesan trabajar es principalmente la educación, creo firmemente que la educación es el motor que mueve a México y ahí espero que me den oportunidad de trabajar. También quisiera trabajar en la Comisión de la Ciudad de México, pues seremos pocos los diputados que representamos esta capital y hay mucho que hacer por la capital del país. Me gustan mucho los temas de grupos vulnerables, la favor de las mujeres, de las jefas de familia, esos son los temas que quiero venir a trabajar para aportar y cambiarle la vida a la gente. Bueno, al ser de la Ciudad de México y como priista siempre he sido oposición, fui diputada local y constituyente en oposición, así que estoy lista para hacer oposición, para dar las batallas que tenemos que hacer, para defender a los capitalinos y para que no haya esas mayorías que aplastan los intereses de la gente. Vengo aquí a defender a todas las personas que votaron por nosotros, a todas las personas que nos dieron su confianza y a pelear muchísimo por las mujeres y por los jóvenes. Soy orgullosamente una de las diputadas más jóvenes, entonces pues aquí me tendrán luchando por el bien de México. Gracias por ver el video.